La empresa inglesa Las Brokes abandona la idea de adquirir los casinos de 888. Desde hace algunas semanas, se venía rumorando el interés de la empresa inglesa Las Brokes, que se veía interesada en comprar gran parte de los casinos de 888, todos pensamos en algún momento que sería casi un hecho ya que la empresa inglesa, es una de las más antiguas y por ende respetadas del mundo, ya que está trabajando desde 1986, esta es una empresa que cuenta con Más de 14.000 empleados en Inglaterra y unos 16.000 en todo el mundo, y se estima que manejan más de 2.700 casas de apuestas en línea, las cuales puedes encontrar en cualquier guía de casino en línea, no es ningún secreto que cuando una empresa está en su mejor momento, lo mejor que puede hacer es tratar de expandirse y es lo que precisamente estaba buscando, al querer adquirir la cadena de casinos de 888. Lo cierto, es que ahora se dio a conocer la noticia de que Las Brokes, habría desistido de su idea, de comprar estos casinos, la verdadera causa no la conocemos, pero podemos intuir que no se llegó a algún acuerdo con los dueños actuales, otro de los factores que pudieron haber tenido que ver en la decisión de dar por caídas las negociaciones, es que como muchos sabemos 888, es el competidor directo de Las Brokes y seguramente, los dueños, no querían que la empresa inglesa, se convirtiera en el mayor monopolio en cuanto a casinos y casas de apuestas en línea, hay otros competidores como Villamil Casino y Casino Tropez, pero no tienen la misma fuerza que las mencionadas anteriormente, y si Las Brokes hubiera adquirido la cadena de 888, hubiera sido solo cuestión de tiempo, para que su crecimiento, terminara afectando a los pequeños competidores. ¿Qué quedarían? La empresa británica, sigue siendo la que despunta en este sector por su parte, las acciones de 888, perdieron hasta el 10% de su valor, el cual se había incrementado, al darse la noticia de la posible compra, es cuestión de tiempo para que podamos saber si este capítulo, queda cerrado por completo y por supuesto que les estaremos informando. Más noticias de casinos en www.casinodepositos.com